El pádel, ese deporte que ha conseguido consagrarse como uno de los más seguidos y más practicados en los últimos tiempos. Estoy convencido, queridísimo espectador, de que conocerás a alguien que ha caído ya en las garras de este adictivo deporte. Te pido, como aficionado al mismo, que por favor no le juzgues, tú podrías ser el siguiente. Por tanto, si alguna vez te has interesado por este emergente deporte o conoces a alguien que lo esté, déjame decirte que hoy toca hablar de pádel. Pero por supuesto, no lo haré yo solo, sino que cuento con un invitado más que especial. Él es Peter Consuegra y es uno de los mayores influencers de pádel en las redes sociales. Sus vídeos cuentan con cifras desorbitantes en TikTok e Instagram y más recientemente en su canal de YouTube. Pero es que además de lo anteriormente dicho, también es psicólogo deportivo, comentarista del World Padel Tour y jugador profesional, que ocupa actualmente la posición 179 en el ranking del World Padel Tour. Por eso mismo, hoy es el momento de hablar de temas tan interesantes como cuánto de importante puede llegar a ser la psicología en el deporte, cuánto dinero gana un jugador de World Padel Tour, cuáles son sus predicciones para la próxima temporada o qué consejo nos daría a las personas que nos adentramos en este deporte de manera menos profesional. Si te interesan todos estos temas, este es el sitio adecuado para que hoy hablemos de ellos. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100.0 y hoy tenemos a Peter Consuegra. Peter Consuegra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Muchas gracias, tío. Encantado de que estés aquí en el canal, gracias por prestarte. Bueno, yo la primera pregunta la aprovecho siempre para que el invitado se presente un poco, nos diga quién es y por si acaso hay alguien que esté perdido por ahí viéndonos en esta entrevista y que no te ubique, así que dinos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy Peter Consuegra, como has dicho, soy jugador del circuito World Padel Tour, también soy comentarista del mismo y probablemente si me conoces es porque también hago muchos vídeos, soy creador de contenido y al final en Instagram he tenido muchas visualizaciones, también otras plataformas y bueno, parece que a la gente le ha gustado y he ido creciendo bastante y yo creo que ahí es donde al final me he viralizado un poquito más en ese aspecto. La verdad es que la pregunta teniendo la palabra era bastante intuitiva, pero está muy bien que la contestes. Me viene muy bien porque, tío, está investigando un poco sobre ti y he visto que eres una persona muy polifacética, hace muchas cosas, no solamente los vídeos en TikTok, así que te preguntaré un poquito por todo ello. Lo primero, la pregunta obligada es cómo empezaste a interesarte en el padel y a jugar más profesionalmente. Bueno, me empecé a interesar en el padel cuando era pequeño, cuando tenía como 12 años yo jugaba al tenis y no sabía que no te podías federar tú por tu cuenta, o sea, pensaba que el club tenía que federarte, entonces de repente descubrí el padel porque algunos amigos míos juegan al padel, vi que te podías federar tú, que en el tenis también podías pero yo no lo sabía y empecé a competir en el padel. Me encantó, fui mejorando rápido y al final en menores competí hasta los 18 años y luego a los 20 me quemé del padel y abandoné. Lo dejé durante tres años más o menos y luego pues volví, o sea, lo retomé de una manera, no sé, empecé a jugar más con amigos y tal y antes era como que me había quemado de la competición y como que no entendía ni por qué jugaba y fui jugando, fui jugando hasta que cogí una excedencia de mi trabajo, así que ya ha terminado y adiós el trabajo. Sí señor, enhorabuena. Así que, y me decidí en ese momento, hace 2021, en 2021 decidí tomar este camino. Muy bien, pues vamos a empezar si quieres hablar de todas estas cosas que te dedicas. Lo primero de ello aparece en tu perfil de Instagram que es psicología del padel, ¿no? Sí, sí, lo deportivo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es la psicología del padel? ¿Es distinta a la psicología que podemos aplicar para salud mental o para otros ámbitos? ¿Cómo funciona? Bueno, al final la psicología deportiva, bueno, yo estudié psicología como tal y luego hice un máster de psicología deportiva. La psicología deportiva es como psicología clínica, ¿vale? Que es la psicología de la que todo el mundo le viene a la cabeza, de terapia, solo que es aplicada al deporte, ¿no? Tiene variaciones y tal y un poco es utilizar esa estrategia, llevarte esas herramientas de la psicología tradicional que podríamos decir a la psicología deportiva, ¿no? Y en el más concreto, en el padel, pues al final trabajas, pues varios aspectos. Hay muchas variables que afectan en el deporte, que como pues la motivación, la atención, la concentración. Entonces, todo esto, pues, como la gestión de los nervios, hay un montón de aspectos que puedes trabajar. En la pista también la proximidad de la imaginación. Al final se demuestra que solo por tú pensar cómo ejecutar algo, activas los procesos, ¿no? Como si realmente estuvieses golpeando, ¿no? Entonces también ayuda a aprender golpes nuevos, a trazar estrategias y te puedes poner como si estuvieses jugando y hacer una práctica incluso sin estar en la pista, ¿no? O sea, al final hay un montón de aspectos que se pueden trabajar desde la psicología. Para hacernos una idea de cuánto, de cuán importante es esto de la psicología, del circuito un poco profesional de World Padel Tour, ¿cuántos jugadores utilizan o tienen algún tipo de contrato con un psicólogo deportivo? Bueno, yo creo que actualmente todos los de arriba, o sea, no la gran mayoría, pero podría decir que prácticamente todos cuentan con un psicólogo o una psicóloga con la que llevan trabajando durante años. Entonces, luego ya sí que es cierto que quizás jugadores que estén también en el tobo, que estén jugando previa, como es mi caso, mujeres esas personas no están contando, no es tan habitual, ¿no? Ver que cuenten, que cuenten con un psicólogo, que en mi caso sí que cuento con una psicóloga, incluso siendo psicólogo, porque al final considero que es fundamental, ¿no? Y por eso pues tengo que predicar también con el ejemplo. Claro, como cuando un médico se enferma, ya es médico, ¿no? No se puede amputar el plazo. Exacto, al final estás muy sesgado por ti mismo y no es fácil, ¿no? Entonces es mejor siempre tener una visión desde fuera. Muy bien, ¿y crees que en el futuro la tendencia va a ser aumentar cada vez más este tipo de trabajos, en el culpado del tú, o en el circuito del padre? Yo creo que al final todo el mundo le da mucha importancia al aspecto mental, habrá sabido hablar siempre, bueno, yo en la cabeza lo más importante, 70-30, pero luego nadie trabaja con el psicólogo, o sea, lo que pasa mucho es como, sí, pero ¿qué haces para trabajar, no? Porque tú para, o sea, sabrás jugar al pádel cualquiera, pero nosotros entrenamos todos los días, quizás hemos jugado al pádel, pero todos los días estamos entrenando técnica, estará bien físicamente, pero todos los días entrenar físico, ¿por qué no la parte psicológica? Yo creo que ya se están dando cuenta, ¿no? No hablo de por mí, porque al final, obviamente, por estudiar la carrera y tal, pues yo estoy mucho más metido en ese mundo, pero creo que poco a poco se va viendo más, ¿no? Y se está dando más importancia, yo creo que ya es algo que, como digo, está en lo más alto y creo que irá avanzando, ¿no? También a categorías inferiores, a gente que esté en las previas y se dan cuenta de que, oye, si tan importante es la parte mental, hay que trabajarlo. Bueno, pues para seguir hablando un poco de estas cosas a la que te dedicas, Peter, otra de ellas es la de comentarista de golpa del Tour. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué labor tienes? ¿Cubres todos los partidos? ¿Te encargas de los propios? ¿Cómo funciona? Bueno, al final vamos repartiendo, hay diferentes comentaristas, este año se han unido Manu Martín y Javi Redondo y al final Nacho Valencia va distribuyendo, ¿no? En la semana, más o menos, quien hace cada partido. Yo es cierto, el año pasado sí que era como miércoles o jueves, una tarde la hacía normalmente y actualmente, pues nos vamos repartiendo un poco la disponibilidad y él decide y suelo cubrir yo un partido o dos en España, o sea, son sesiones de tres partidos en español y en inglés sí que estoy cada vez cogiendo más partidos. Si puedo, hago, por ejemplo, esta semana me haré los cuartos, semifinales y final en inglés, ¿no? Que esto muchas veces luego no lo puedo hacer en temporada porque me coinciden las previas con el inicio de, o sea, las finales con las previas del siguiente torneo porque se van solapando. Entonces ahí es donde yo me voy más al español, más tiempo y hago menos de la parte de inglés. ¿Cuál es el mejor momento que has vivido como narrador? ¿Un partido que te haya emocionado? ¿Algún punto en concreto? Bueno, hubo un partidazo que hicieron Paula José María y Ari Sánchez que estaban ahí para la lucha, empezaron con la lucha con el número uno, que estaba la número dos, que siempre estaban perdiendo contra Yema y Ale y ese partido, el que fue en Estocolmo, fue impresionante, me sorprendió mucho. Sí, es cierto, en un momento yo creo que más me emocionó fue cuando Vela ganó un partido que dio un discurso, cuando ganó el torneo, estuvo dando un discurso, ¿no? De que Vela nunca se rinde, ¿no? Y contando lo que ya había contado, la anécdota con la correa y tal y la verdad que fue muy emocionante, ¿no? Ver una persona que ha estado tanto en el padre que ya como que parece que descartas a las personas cuando son más mayores, ¿no? Y como que de alguna forma inconscientemente las retiras de tener opciones de ganar de estar ahí y al final Vela este quien ha sido y es, probablemente, para mí el mejor jugador de la historia, ¿no? Y el mensaje que dio en estar en ese momento, la verdad que para mí sí fue muy emocionante. Muy bien, pues pasamos a otra de tus facetas, esto va a ser así precisamente, que es la de, bueno, la de la influencer del padre, ¿no? Fuiste uno de los primeros, ahora es verdad que hay más gente, pero tú llevas ya un montón de tiempo haciendo vídeos en la red. ¿Cómo decidiste dar el paso de transmitir un poco lo que tú hacías en pista a internet? Bueno, con la decisión que tomé de, al final, de ir dejando la… Dejando… Nos saludan desde la pista de… ¡Cállame, Mati! Al final, con… cuando hice ese cambio, ¿no? De dejar el trabajo, todavía estaba trabajando en el Santander, estaba con mi trabajo desde oficina, diez horas, nueve horas o a las horas que fueran y ahí yo ya estaba en mi cabeza maquinando un poco la idea de, ¿por qué no dedicarme al padre, ¿no? Y mi primera idea fue, ya que iba a dar ese salto, pues mostrar ese proceso, ¿no? No ya el jugador que llega profesional, que llega a lo más alto y que luego haces una retrospectiva y empiezas a seguir los pasos, sino más un poco compartir el día a día, la semana a semana, los malos momentos, los buenos momentos y dar un poco más de visibilidad a todo eso, ¿no? A ese proceso. Dentro de esto, pues bueno, empiezo a hacer vídeos de todo tipo y llega un momento en el que yo me voy de viaje y preparo siete o ocho vídeos, no sólo de esto que ya hacía, sino también cosas de humor, cosas por las que la gente se identifica y como los subí todos los días y fueron muy buenos vídeos, estaba bastante currado, yo creo que estaba guay o al menos empezó de repente a viralizarse uno tras otro y cuando volví de viaje, pues ya no paré, ya entonces seguí, 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 claro. Ya seguí, es verdad que yo en un principio quería como mostrar más la parte psicológica del deporte, del pádel en concreto y quería mostrar más mi proceso, pero eso no conseguía enganchar a la gente del todo o transmitirlo bien, entonces como que encontré esta parte de humor y parte de psicología que la gente a lo mejor no se da muchas veces cuenta, pero está por ahí. Está por ahí, yo lo dejo caer y luego también tengo la parte, como que me encontré con esto, que fue de casualidad y también aprovecho para ir compartiendo los posts o las historias, lo que puede que es verdad que eso, pues hay menos gente que lo va siguiendo y que a lo mejor hay cosas que no puedes contar en momentos de lesión, porque al final estás dentro del circuito y tampoco puedes decir, oye, estoy lesionado de esto porque vas a jugar el partido y van a decir, a ver, este tío está matado, le voy a entirar aquí, o si estás mal, pues no puedes contarlo del todo. Es verdad que ahora, por ejemplo, en YouTube no estoy metiendo más, quizás sí que dejo el vídeo grabado y cuando ya pasen esas situaciones, pues al final lo puedo contar un poquito más. ¿Crees que la tendencia en el futuro va a ser a que cada vez haya más competencia en la red en cuanto a los influencers del pádel, como yo llamo? Bueno, estamos viendo, que cada vez hay más gente que está metida. Sí es cierto que al final el deporte cada vez es más internacional, es más viral, mucha más gente lo ve, entonces eso es como todo, ¿no? Cuanto más popular es, pues más gente va a ver que vean una posibilidad, un nicho o la oportunidad, incluso más ideas, porque si hay más gente jugando, pues habrá más gente que le guste hacer vídeos y tal y que salte a este mundo. Sin duda. Y bueno, otra de las cosas que haces, has dicho que eres jugador profesional del pádel, estuve investigándolo, 167 puede ser ahora mismo. Sí, sí. Esto lo tengo estudiado, ¿eh? Venía con chuleta. Tenías cosas juntas. Bueno, te quería preguntar un poco, claro, en otros deportes igual sí que es más fácil saber el tiempo de dedicación que puede dedicarle un jugador profesional, pero el pádel, al fin y al cabo, como profesionalmente es un deporte tan nuevo, lleva muchísimo menos años que el tenis o que el fútbol o que tal, quizá la gente no se hace mucho a la idea. Entonces, para que nos obliguemos un poco todos, ¿tú cuántas horas le dedicas al puro entrenamiento del pádel y todo lo que ello conlleva? Es decir, físico, esta psicología que te decías que tú también aplicabas para ti. ¿Cuánto le dedicas en total a esta faceta? Bueno, la parte psicológica al final es, tengo una sesión cada dos semanas, una hora. Luego, la parte física, suelo hacer cinco días físico de aproximadamente dos horas al día. O sea, eso serían ya diez y media la semana. Bueno, ponle que nueve, nueve, vamos a poner ocho y media porque habrá un montaje que sea algo menos y tal, ocho menos. Está chile. Y luego de pádel, doblo tres días de hora y media, o sea que eso son otras nueve horas a la semana, más los otros dos días que hago tenemos otras tres, pues otras doce más veinte, veinte, veinte coma cinco, más los partidos que haga y luego el piso y... Joder, es una jornada. Igual es más cansada que la de Santander, ¿eh? Sí, casi te digo que estoy más cansado por las tardes porque luego al final... O sea, si yo solo tuviese que hacer la parte de pádel, estaría bien, pero es verdad que como... Luego está la parte de preparar el partido de comentarista, la parte de creador de contenido que digo... Es que no, no me da, no me da. Llega al estadio, digo, son las seis de la tarde y casi estoy empezando a hacer cosas, ¿no? Pero, pero bueno, bien. ¿Y qué objetivos tienes para esta temporada que acaba de empezar como jugador de pádel? Pues, bueno, no me gusta mucho tener un objetivo que no dependa de mí. Vale. O sea, al final los objetivos que no dependen de ti son objetivos de resultado. Vale. Un ranking en particular. Sí es cierto que, o sea, yo al final me tengo que centrar o el trabajo tiene que ir por los entrenamientos de hacer X cosas, de los objetivos que tenga en cada entrenamiento y me voy proponiendo mis microobjetivos en las semanas y el día a día. Pero sí que, obviamente, no puedes evadirte, ¿no?, de la idea que tienes de me gustaría estar aquí. Pues, a mí me gustaría al final estar consolidado dentro del circuito de las tres previas. Por ejemplo, en Madrid me quedé una, me quedé fuera de los tres que se jugaron de Paraguay, Chile y Argentina porque nos quedamos, mi compañero y yo, pareja 78, 79 y ahora entre 76. Entonces, mi idea sería al final estar consolidado, ¿no? Estar top 150, digamos, que necesito para estar seguro en eso. Y obviamente, pues, si doy uso de calidad, mi sueño, bueno, mi proyecto al final está ahí en meter el cuadro, ¿no? Que nunca he llegado a ese punto de meter en un cuadro. No sé si ahora no, es como, necesito este año hacerlo, ¿no? Pero sí que es la idea de que ese es el objetivo, conseguirlo. Pues, ojalá te veamos quedado por ahí. Seguro que sí. Yo confío. Después de la paliza que me has pegado, ya la verán ellos, ¿eh? Va a estar al final, se va a ver al final de la entrevista, pero bueno, ya lo tendrán por ahí. Bueno, cuando yo entrevisto a una persona que hace tantísimas cosas, como es tu caso, ¿no? Como nos estabas contando, siempre hay una pregunta que me gusta hacer. Aquí llega un poco la primera pregunta a la que igual te pongo en un compromiso, espero que no. Que es, de todas las cosas que haces, si solo te tuvieras que quedar con uno, ¿con cuál sea? Para mí, lo tengo muy claro, está de jugador. ¿Jugador? Sí. Es decir, ¿abandonarías antes las redes sociales que abandonar a nivel profesional el padre? Sí, yo sé que tengo ahora mismo mucho más éxito en las redes sociales. Ah, vale. Pero es cierto que, bueno, o sea, si yo consiguiese llegar arriba del todo vital y no necesitase las redes, seguir, seguiría haciendo mucho de las redes porque al final ha sido también… Yo creo que me debo a la gente, ¿sabes? Ajá. Porque estoy aquí también y tengo un patrocinio mejor también gracias a ellos y el apoyo que te dan y tal, y sería… me parecería… ¿cómo decirlo? Me parecería… Sería un estúpido si dejase eso. Pero es verdad que al final, de alguna forma, todo lo que hago también es… lo hago para que me posibilite el tener ese… la parte del jugador, ¿no? Y hay veces que no subo un vídeo porque a lo mejor no me da tiempo y no voy a estar agobiado en un torneo y me fastidia porque al final es como que el algoritmo… bueno, que tienes que estar constantemente a la constancia y tal y hay veces que digo, mira, no puedo estar con modo redes, pues tengo que centrarme en el torneo, ¿no? Pues la prioridad final tiene que ser esa porque para mí es lo más importante. Hemos terminado los temas más relacionados contigo, te quería preguntar también algún consejillo antes de empezar con el resto de temas que ya te he ido adelantando aquí detrás de cámaras, te quería preguntar por algún consejillo que quizá le pudieras dar para alguien que se está iniciando en el pádel o está pensando iniciarse, ¿qué consejo le darías que te había gustado que te dieran al tiempo? Lo voy a decir a cámara. Ah, sí, por supuesto. Bueno, yo precisamente me quemé porque perdí un poco el foco de por qué jugaba al pádel. Yo creo que muchas veces pensamos en ganar, ¿no?, en competir. La competición mola una barbaridad y es genial, pero al final juegas al pádel porque te gusta el pádel, porque te diviertes jugar al pádel, ¿no? A lo mejor ya cuando llegas al profesional pues puede haber otros motivos que te inciten o te motivas a ir jugando, pero creo que es muy importante no perder el foco de por qué haces lo que haces, ¿no? Y si jugas al pádel tiene que ser un disfrute y creo que el objetivo principal no tiene que ser, sobre todo cuando estás aprendiendo y iniciándote, el ganar, ¿no? Tiene que ser más el aprender, el trabajarlo de las clases, llevarlo a los partidos y si pierdes, pues bueno, tú ir mejorando y sobre todo eso, disfrutarlo y no olvidarte de que lo haces porque te gusta. Muy bien, y a nivel un poco más técnico-táctico, ¿cuál crees que es el mayor fallo de las personas que empiezan en el pádel? El mayor fallo, yo creo que el… O el más grave, al menos. Sí, bueno, yo sobre todo es la idea de querer apretar mucho la bola o de ir al jugador de ataque, tratar de, bueno, de ser espectacular o de todo el rato centrarse en ganar el punto. Yo creo que es más importante trabajar la defensa, ¿sabes? Trabajar en meter mucho volumen de bola, saber dónde dirigir la pelota, jugar mucho con el centro y tener más calmo, ¿no? El mayor y el mayor error es intentar apretar mucho e intentar ir a ganar. Estoy de acuerdo porque además conozco a mucha gente que está empezando y le pasa lo mismo siempre. Pero bueno, muy bien que digas esto para las personas que estén en esta situación. Y dicho una vez esto, pasamos a otro tema interesante que es el tema del circuito favorito para este año. Bueno, a ver, siendo políticamente correcto no me voy a mojar. Vale. Desde todo. Vale. Sí voy a decir que me gustan mucho los cambios de pareja que ha habido. Me gusta mucho estupa y dinero. Dinero siempre me gusta mucho. Quiero decir, las declaraciones que suele hacer, como la emoción que le pone, me gusta, me gusta mucho. Me mola la nostalgia, ¿no? Desde el momento de una pareja que se reencuentra. Y luego también la unión de Coello-Tapia me gusta por ser los aspirantes. No, yo no voy a hablar tanto ya de Ale y de Juan porque bueno, al final, además que Galán es la persona más conocida de los que está arriba porque competía en menores. Entonces, bueno, no voy a decir nada porque al final son los de siempre. Ajá. Y luego, por ejemplo, el Sanyo-Vela ya por... Es como dos leyendas jugando juntos, ¿no? Claro. Al final son, para mí, las tres parejas que más emocioné de verles jugar y que más emocioné de ver son las tres. Las tres nuevas son estas tres, ¿no? Que son las que a mí más me llaman la atención. Has mencionado algo muy interesante que es el tema de los cambios de pareja que suceden. En el Padre lo es bastante frecuente o relativamente frecuente que de una temporada a otra terminen cambiándose las parejas. Entonces, ¿hasta qué punto crees que esto es positivo para el circuito y sobre todo a nivel de marketing, ¿no? Para personas que a lo mejor se encariñan mucho de una pareja o le cogen mucho respeto el hecho de que haya tanto cambio? ¿Crees que es bueno o crees que es malo? Yo creo que beneficia. Yo creo que beneficia porque al final ten en cuenta que son muchos torneos y al final sigue siendo un poco repetitivo a veces, ¿no? Sobre todo LeBron-Galant que están ahí arriba, que han ido ganando y ganando y ganando y como una final. Ganar LeBron-Sanjo-Tapia. Había poco movimiento, ¿no? Muchas veces como ves ganar los mismos. Cuando hay nuevas parejas pues son otro contexto. A lo mejor pues tienen más opciones. Yo creo que para el espectador enriquece. No lo veo así tanto como para el jugador. Creo que es más importante mantener un compañero en general. Estoy más de que Piersa, que es mantener un proyecto incluso aunque no empiece bien. Vale, siempre como si va muy mal obviamente hay que dejarlo y ya está. No, no, vamos a... Pero sí que es verdad que, bueno, si hay un mal momento creo que es mejor seguir. Pero en resumen sí que creo que... Hablabas también de un problema que es el tema de la repetición de enfrentamientos, ¿no? De hecho, a lo mejor durante una temporada el Sancho, Vela en este año y Alejandro Galán y Lebrón lo veamos diez veces, ¿no? O quince veces. ¿Crees que hay que implementar...? Y además esto también se junta con otro tema que es el tema de las previas y las pre-previas, ¿no? Es verdad que hay muchos jugadores que estáis en cuadro pre-previa o de previa que al fin y al cabo llegan con tantísimo desgaste a las fases finales de la previa que luego tienen menos opciones o más dificultades físicas para llegar al cuadro final. Entonces, un poco englobando estos dos temas, ¿crees que hay que hacer algún cambio en el tema del sistema de World Padel Tour? Sí. Bueno, han empezado, ahora han empezado como haciendo el cambio, han quitado la pre-previa. Antes por eso traban 96 parejas y llevaba 76, porque ahora solo hay previa. Entonces eso facilita, son menos partidos de previa a cuadro, por eso vamos a ver... Por eso hay más parejas también como Cardona y Bancho, ¿no? Que se han metido de previa a cuadro. Bancho, verdad, que era más habitual, pero aún así estos han tenido que ganar sus partidos de previa y eso ha facilitado un poco también, ¿no? El e-commerce del gaste, aparte de que las previa, es verdad, que se fueron antes y luego se han ido para allá. Entonces, esto es una buena medida en este sentido. Luego, el que haya muchos más torneos, cuando haya, bueno, cuando se distinguan los torneos y tal, digamos que un poco como se hace en tenis, ¿no? Que hay Run Slam y luego está Master 1000, 500, pues ahí ya vamos a ver parejas diferentes jugando, ¿no? Que si todas las parejas actualmente están jugando todos los torneos, pero al final para el espectador es un poco siempre lo mismo y no ver a gente diferente porque además los partidos que se retransmiten son los de cabeza de serie. Claro. Entonces son los de pista central. No tienes derecho por ser cabeza de serie. Entonces yo creo que cuando ya por fin los premios sean mejores, que han ido mejorando y haya más torneos y un jugador no se vea obligado a jugar todos los torneos, pues será también cuando un poco se mejoren, cuando haya menos partidos repetidos. Una de las cosas que ha incrementado World Padel Tour últimamente es el hecho de llevar fuera de España los torneos, ¿no? Sí. Vimos el año pasado, así que recuerde, se fueron a Malmo, ¿no? A varios sitios de ahí. Claro, a mí me causaba una sensación de entrada. Por un lado me parece que está muy bien si se lleve el Padel a otros países donde a lo mejor hay menos tradición, que en España, Argentina, Latinoamérica. Pero por otro lado, cuando uno observaba muchas veces los partidos, no había apenas gente, las gradas estaban vacías, daba como una sensación, bueno, un poco, ¿no?, distinta. Sí. ¿Crees que se va a conseguir realmente implementar un poco la cultura del Padel en estos países? Sí, yo creo que quizás en los países, quizás en Abu Dhabi, en Qatar, veamos menos gente, ¿no? Que en otros, que a lo mejor sí que... Porque en Suecia sí que es cierto que hay bastantes. En Amsterdam lo llenaron, por ejemplo. En Amsterdam se llenó completamente. En Italia se juega bastante. En Francia también. Yo creo que estamos en un punto donde sí que se va a llegar a eso. Ya incluso diría que los torneos que veamos se verán que hay un montón de gente. Fíjate, en Argentina, por ejemplo, como tiene mucha tradición, pues ayer, siendo, bueno, siendo jueves, estamos a viernes en este momento, había una mayoría que estaba ahí casi lleno, ¿no?, allí en La Rioja. Entonces, pues bueno, al final yo creo que sí. Yo creo que va a llegar a llenarse. Muy bien, pues pasamos a uno de los temas conflictivos de la entrevista. A ver hasta cuándo nos puedes decir yo, hasta lo que tú me digas. Vale, tampoco sé muchísimo. Bueno, está bien que lo digas ahora, ¿no?, como precedente para después. Es el tema del dinero, ¿no? Está claro que es lo que mueve más, es el morbo, es lo que a todo el mundo le interesa. Y como te decía antes, igual en otros deportes, bueno, pues es más fácil estimarlo. Todo el mundo se hace una idea del caché que tiene Messi o LeBron James, más que nada porque en cuanto sale se hace público en todos los periódicos y la gente lo puede ver, ¿no? Pero en el pádel, que tiene menos trayectoria profesional como deporte, bueno, pues tal vez es más difícil estimar hasta qué horquilla del World Cup puede vivir de este deporte y cuál no. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Se cobra bien jugando al pádel? Bueno, por premios y tal, se han multiplicado ahora por 5, digamos. Antes a lo mejor el ganador eran 10.000 euros el torneo. Luego ya bajando y tal, y un jugador de linsavos, pues tampoco de octavos, tampoco ganaba muchísimo. Y ahora sí que ha ganado bastante más, pero bueno, están en diferentes condiciones en realidad ahora los jugadores, porque hay quien no tiene firmado y quien no está adherido y quien no. Entonces, pues como que puedes tener lo de antes o si estás adherido, pues puedes tener más, ¿no? Y ahí, pues bueno, te sirve, digamos, un poco, los que están en ese estado de tapos tal, como para cubrir los gastos y ganar algo de dinero, pero no es el de la fuente de ingresos principal y tampoco son para los número uno en la fuente de ingresos principal los torneos. Al final la fuente de ingresos principal son los patrocinadores. Y los patrocinadores al final, más el año pasado que este, mueven mucho dinero. En el pádel se mueve mucho dinero para los 10 primeros, incluso 20 primeros, hasta antes. Sobre todo los 10 primeros y parejas, ¿no?, que están ahí luchando, esos, digamos, que no van a tener ningún problema. O sea, yo ganar, ya no es que puedan vivir, es que, verdad, pues eso suena dinero como futbolistas, o sea, no como cristiano mexicano, obviamente, ¿no?, pero que digo, que me entiendan, ¿no?, que realmente sí puede considerarse que ganan mucho dinero. Luego hay jugadores ya desde el estaba 140 y tal, que pueden vivir de ello, que pueden, que a través de los patrocinadores pueden dedicarse a entrenar y pueden, con eso es suficiente, como para ganar dinero, como un trabajo normal, ¿no?, que ha cambiado bastante, top 50, pero ya a partir de ahí, pues bueno, luego depende mucho el impacto que tengas en redes. Para mí, yo te digo, 0 al final, no me es suficiente con lo que tienen los patrocinadores, pero sí que es una, supone bastante, o sea, supone como para eso, en plan, con cubrir los gastos, entre lo de comentarista, los patrocinios y tal, pues justo para pagar los entrenamientos y para poder, más o menos, no tengo ahorros, espero que si en el futuro llegara eso, pero para que haga una idea, ¿no?, y no sé yo que ahora mismo en redes sociales, pues en Instagram tendrán unos 44.000 seguidores o algo así, pues bueno, todavía hay que, todavía estoy en un punto de transición en el que no puedo vivir realmente de eso. Esto de un momento a otro se ha vuelto la resistencia, ¿eh? Sí, sí. Pero no vamos a quedar en esta pregunta, no vamos a ir a la típica. No, pero sí que viene muy bien, entonces, ponías un poco la horquilla en los 40 primeros, ¿no?, más o menos. Sí, a ver, luego hay muchas diferencias. Claro, sí, evidentemente. El 10, el 20, en chicos y chicas también hay mucha diferencia. Y me imagino también que no será lo mismo un 40 Lamperty que un 40... Claro, claro. Sí, luego las redes sociales mueven muchísimo. Claro, exactamente. Igual que yo, yo me muevo en entornos en los que uno del 177 ni de lejos podría ser, porque normalmente tendría como para que le pague material y demás y algo de dinero por objetivos, pero, no sé, pues te digo que metes cuadro y te doy 200 euros, ¿sabes? Claro. Por eso mismo, quería llevar un poco la pregunta a tu caso, porque claro, tú me decías esto, ¿no?, que no te puede dar siendo un 177 del mundo, un top 200 para vivir, pero en tu caso sí lo consigues por el resto de cosas, ¿no?, que exteriorizas tu marca, que consigues, bueno, pues hacer las redes sociales, hacer el comentarista y tal, pero claro, ¿hasta qué punto para un jugador profesional o que pretende ser profesional merece la pena realmente dedicarle todas las horas que tú le dedicas? Y si sabe que igual no tienes la capacidad para ser un 10 o un 20. Claro, ahí está donde hablamos, ¿no?, de dónde pones el foco, tienes que poner el foco para mí en el proceso, y considerarlo un poco una inversión, ¿sabes? Yo, por ejemplo, hubo un momento en el que no tenía, o sea, no hace tanto que no tenía tantos videos en las redes sociales y mi patrocinador me daba el material y ya está, ¿sabes? Estaba hace dos años de eso y yo estaba allá compitiendo y de verdad que tenía ahorros, pero al final, o sea, económicamente, pues realmente no te compensa como tal, no lo haces por ganar dinero, al menos en un primer momento, si no te llena, o sea, si no es el proceso, si al final no vives la experiencia, pues es que no tiene sentido. O sea, yo creo que tienes que verlo un poco como invierte un dinero en vivir esto, ¿sabes? No en llegar arriba del todo, que habrá quien tenga eso en mente y, bueno, pues lo que le puede pasar es que si cae, pues sea bastante infeliz y probablemente tenga una depresión, pero, ¿sabes? Que llega la gente, llega, pero que, o es importante también eso, yo creo que el vivirlo, ¿no? El sentir que no es un gasto, es como estoy gastando dinero, estoy perdiendo mis ahorros, estoy invirtiendo dinero en esto, ¿sabes? Sí, además ahí es muy importante eso que decías al principio de no fijarte objetivos que no dependen de ti, no fijarte ser un top 10 si eres un 200 y a lo mejor en esa temporada no vas a conseguirlo, ¿no? Pues voy a imaginar un poco la bandeja, el remate, la boleta, ese tipo de cosas. Bueno, pues ya para cerrar un poco este tema, hay un tema que es bastante, bueno, es polémico, es muy movidito en nuestros días, que es el tema de la diferencia salarial que hay entre el deporte masculino y el deporte femenino. Yo no sé en el padel cómo funciona eso, pero bueno, hay quien argumenta que debería existir más igualdad entre los salarios y hay quien por contra dice que esto depende de lo que uno genere y que si el deporte masculino mueve más que el femenino es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿en el padel crees que es esta tanta desigualdad entre ambos géneros como en otros deportes? No, o sea, el año pasado, los premios que había del año pasado se igualaron entre chicos y chicas, en un segundo deporte donde estaba igualado, ahora con las nuevas condiciones pues están viendo y probablemente cambien y haya diferencia entre chicos y chicas, pero luego sin contrato sí que existe esa diferencia. O sea, pues los patrocinios, ¿no? Que ahí ni siquiera, ahí el circuito no puede hacer nada, claro. Al final ahí es lo que hay, ¿no? Las marcas pues lo ven así, no es como lo que generas, porque una marca como es la empresa y decide cuánta visibilidad le vas a dar y cuánto le vas a generar y ahí ya pues poco puedes hacer, ¿no? Así que existe esa desigualdad. Muy bien. Bueno, pues cerramos el tema del dinero, yo creo que lo has superado con las redes. Vamos. Y ahora pasamos a ya el último de los temas que quería tratar así más separados un poco de ti, de tu trabajo y a lo que te dedicas, que es el tema de los circuitos en el padel, ¿no? En el padel, como decías, no existe como tal en el tenis lo del Gran Slam o el Master Meal o lo que incluye y tal, pero sí que hay varios circuitos que además van siendo más, ¿no? El Padel Tour, el Premier Paddle, no, Paddle Premier. Premier Paddle. Premier Paddle, vale, Premier Paddle. Y el APT también, ¿no? Que está por ahí. Sí, Honor. Se llama Honor. Ah, ok, ok, perfecto. Me viene perfecto. Sí, todo el mundo se llama APT, pero sí. Bueno, lo que te quería preguntar es si crees que en un futuro la tendencia va a ser a que el Padel Tour siga manteniendo el monopolio que tiene del Paddle o si crees que se va a diversificar más por los nuevos circuitos que surgen. Bueno, yo creo que ahora mismo, bueno, sí que hay torneos Master y Open y Challenger, pero es verdad que al final como todos no viven, o sea, como viven lo que hablábamos de la economía, pues al final todos los jugadores juegan todo y por contrato están obligados todos a jugar los Open y los Master, ¿vale? Independientemente. Ahora hay unos circuitos, creo que, bueno, Premier y World Paddle Tour están en conversaciones, o sea, que seguramente lleguen a un acuerdo en el futuro y probablemente, pues, no sé si se fusionará, no sé si uno comprará otro. Es algo que está un poco en el aire, ¿no? Que tenemos todo, pues, incertidumbre acerca de qué va a pasar, ¿no? Pero somos un poco de que al menos, pues, hay conversaciones y de que al principio, pues, a ver, no hay un acuerdo. A1 seguirá por su parte y yo creo que al final es diferente, ¿no? Hay jugadores que han jugado siempre el que se llama PT, que es el A1, y no han jugado World Paddle Tour y algunos a lo mejor que ahora sí que están jugando también esos torneos. Sobre todo, pues, alguno de previa, por ejemplo, que no ha entrado, se ha ido a jugar el A1. Estamos viendo muchos jugadores que es de previa, que como no pueden jugar... Yo, por ejemplo, me podría haber ido a Sevilla en ese juego 1-1 y decidieron hacerlo porque pensé que a lo mejor entraba y tenía que estar el fin de semana para jugarlo. Entonces, yo creo que eso se va a acabar, como dice, pero a lo mejor hay un... pues, va a haber dos circuitos. Yo creo que acabará habiendo dos circuitos. Pues el A1 por su lado y luego por el otro lado, pues, un World Paddle Tour, un Premier o una combinación de demás. ¿Y crees que es bueno esta competencia que dices que va a existir? Bueno, yo creo que es que al final el A1, digamos que se ha movido, no sé cómo lo van a organizar, no sé cómo va a crecer, ahora tiene más dinero. Como que no... como que ha estado ahí, ¿no? Como que nunca se ha confiado como una... No tenía la importancia, ¿no? Sí. O sea, que igualmente quiero decir que hay jugadores muy buenos en el circuito, pero se ha movido siempre más por Sudamérica, ahora se ha ido más. Entonces, como que al final el World Paddle Tour iba siempre más Europa, España y tal, y el otro más por América, ¿no? Y como que tampoco se han chocado tanto. Ahora que está siendo tan internacional, pues, quizás sí que lleguen a chocar. No ha sido el momento como Premier y World Paddle Tour, que ha sido un choque más frontal, porque ha habido una competencia, ¿no? De, oye, pues, porque también se han igualado los premios, o incluso al principio estaba dando más dinero, se había invertido más dinero en Premier por parte de QSI, y está un poco ahí. No sé si en el futuro, yo creo que sí que va a haber... Yo creo que lo necesitará. Y la competencia, creo que, pues, al final ha hecho que cambien cosas. Y, bueno, sí, estamos en un punto en el que yo creo que el Paddle está en el mejor momento de la historia, de su vida como deporte. Sí, sin duda. Bueno, pues, con estas palabras vamos a terminar la parte de las preguntas, y ahora pasamos a un par de secciones que te traigo preparadas. Así que nada, ¿a qué te parece? Pasamos a las secciones. Bueno, pues, para terminar la entrevista tengo aquí preparadas un par de secciones para Peter, y la primera de ellas es la sección de los tópicos. He recogido unos cuantos tópicos del Paddle para que me diga si estás de acuerdo con ellos o si no. Así que te lo voy a leer y me lo vas diciendo, ¿vale? Vale. Bueno, el primero de ellos es un tópico que se suele decir bastante, que es que en el Paddle no importa el físico. No hace falta tener físico para jugar bien al Paddle. ¿Qué opinas? Me parece mentira. Vale. A ver, claro, el nivel depende, ¿no? Creo que si sabes moverte bien por la pista puedes jugar sin tener un gran físico. Eso es lo bueno del Paddle, ¿no? Y cualquier persona puede jugar. Claro, como ya si te vas a nivel más profesional es imposible, la velocidad te importa demasiado. O sea, yo he estado tocado el adductor y me he notado un poquito más lento y me cambia el mundo. Claro. Que puedes jugar, que cuando vas uno más mayor, por ejemplo, pues vela se adapta y no está igual de rápido que antes. Es vela, ¿sabes? Quiero decir, sabe muy bien cómo moverse, dónde ponerse, pero el físico es fundamental. Otra cosa que se dice es, en el Paddle no importa la técnica, ¿no? El puedes tener muy mala técnica, puedes pegarla muy raro, pero hacer un golpe muy efectivo. ¿Crees que esto es verdad o no? Bueno, creo que hay gente que juega raro y que aún así lo hace bien. O sea, hay que ir en el circuito y coger más la pala. No hay como, no es otra caballo rey, pero creo que es ningún deporte, ¿no? Es como, en el tenis le hay que golpearla así, pues sí, pero luego de repente te hace otra cosa y entra la bola. Es verdad que a lo mejor es más complicado dirigir la bola de la pelota de tenis con una raqueta que con una pala en pádel. Pero bueno, primero, para el tema de evitar lesiones, porque hay un montón de lesiones, sobre todo a nivel amateur, creo que es fundamental tener la técnica y luego que es que hay cosas que para las puedes hacer diferente, pero algo puntual, ¿no? Yo creo que es básico, ¿no? Tener técnica para ir mejorando y yo mismo sigo, llevo 15 años en este deporte, si quitamos, bueno, 12 años en este deporte y sigo entrenando cosas técnicas, o sea que... Muy bien. Otro tópico, este yo creo que es de los más clásicos. El Paddle es más fácil que el tenis. ¿Cómo lo es? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que es más fácil el Paddle que tenis. Sí, es más fácil jugar, ya digo, es más fácil encontrar la pelota, de cual es más fácil jugar para... Yo creo que es una gran ventaja, de hecho, que para el Paddle. O sea, mira, me vino bien porque será justo la siguiente. Es más fácil pasarse del tenis al Paddle que del Paddle al tenis. Sí, seguro. Sin duda, ¿no? Seguro, seguro. Además hay muchas mecánicas que las tienes y, bueno, como vemos, hay muchos jugadores de tenis que casi que le viene bien, de Paddle, que le viene bien haber jugado al tenis, ¿no? Para diferentes golpes, como el remate por tres, o cuando haces un revés a dos manos, o sea que... Y ya el último, se dice que el Paddle es como una droga, ¿no? Que estás todo el día enchufado, jugando partidos, pozos, torneos... ¿Qué opinas de esto? Sí, al final también es un deporte muy social, ¿no? Entonces, creo que jugar cuatro personas, el jugar con un compañero... Estas veces dinámicas que es un contexto donde, bueno, al final luego siempre hay un tercer tiempo, ¿no? Que se dicen lo de leer a tomar una cerveza, tal... Realmente no, no es nuestro caso. Pero sí que es un deporte más social, digamos, que el tenis, yo creo, y eso también hace que lo facilite, ¿no? Que todavía sea más como una droga. Muy bien, pues terminados la primera sección de los tópicos, pasamos a la segunda. La segunda la he llamado el jugador perfecto. Yo te voy a ir diciendo una serie de golpes y me vas a decir qué jugador de circuito de golpa del club es tu favorito para ese golpe. Claro. Y en todo eso, pues vamos a ir un poco armando el jugador perfecto, ¿no? Entonces, te lo leo. En primer lugar, mejor saque. Mejor saque. Ahí te he pillado, ¿eh? Ahí me ha pillado, esa... Esa da igual. Claro, ¿sabes lo que pasa? Mientras lo piensas te voy diciendo, yo vengo del tenis y en el tenis es muy importante el saque y en el pádel quizá no es tanto, entonces, si tienes alguna predilección. Si no, dejadlo. Vamos a decir Paquito Navarro porque tiene el saque de revés, que es un saque muy bueno, sobre todo. O sea, al final el cambio es si el efecto es diferente. Me ayudamos a decir un poquito. Vale, muy bien, buena respuesta. ¿Mejor resto? El mejor resto... Bueno, voy a decir un jugador que sea sólido. Voy a decir Dineno. Vale, perfecto. ¿Mejor globo? Melasterín. Sin duda, ahí no te lo has pensado, ¿eh? ¿Mejor chiquita? Mejor chiquita. Vamos a poner un Tapia, una estupa Tapia, que va para adelante muy bien. Vale. ¿Mejor bandeja? Estamos hablando todos del masculino, ¿no? Sí, sí, sí. Másculina, másculina. Vale. Para mí mejor bandeja... ¿Hay bandeja y víbora o hay solo bandeja o...? Hay todos los golpes. O sea, que te pido que hay diferencias aquí. O sea, es que si no te diría Paquito. Ajá. Pero voy a decir Dineno. Vale. Ahora llega... No, no, Saño. Que diga Saño. Saño la bandeja. Vale. Ahora llega mejor víbora. Es que no. Te voy a decir bandeja, Dineno y Saño te voy a decir la víbora esa. Vale, vale. Me gusta. ¿Mejor rulo? Estupa. Estupa. Estoy de acuerdo. Fácil. Esa es sencillita, ¿no? Menos mal. ¿Mejor remate? Mejor pegada. Lebrón. Lebrón, vale. ¿Mejor visión de juego? Vena. Mejor mano. Uno. Tapia. Y ya, perfecto. Y ya por último, el mejor jugador de revés para ti, en tu opinión. Y la volea derecha y la volea de revés no me la has puesto, ¿eh? La volea te la pongo ahora. No, 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 no. No estaba, no estaba. No estaba, vale. No estaba. O sea que, dime, ¿mejor jugador de revés? Mejor jugador de revés. Mejor jugador de revés. Es que... Eh... Voy a decir... A este canal. Vale. Y mejor jugador de derecha. Es que el mejor... Este es Lebrón. O sea, de momento no puedo decir a otros, de momento. Muy bien, pues... Segunda sección superada. Bueno, pues, Peter, pasamos a preguntas sin minuto, que es esa sección donde yo tengo una lista interminable de preguntas, pero solamente hay un minuto para que tú respondas al máximo número de preguntas posibles. Claro. De momento, por recapitular, top 1 lo tiene Juanma González, mentalista, lo podéis ver en el capítulo 3, con 21 preguntas respondidas. Y la última posición está David Suárez, con 13 preguntas. Entonces, tienes ahí... ¿Cómo te ves? ¿Crees que vas a hacer el récord o no? Eh... No... No sé. Trabajo bien bajo presión, pero no me... 21 son muchas. Vale. Muy bien, pues voy preparando el crono. Ahí está. Vale. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. ¿Nombre completo? Carlos García González Gutiérrez. ¿Lugar de nacimiento? Madrid. ¿Fecha de nacimiento? 1 de 2 en el 95. ¿Tu comida favorita? Susi. ¿Tu postre favorito? Eh... Pelado Coco. ¿Un deporte? Padre. ¿Pareja al que apoyas en ese deporte? Eh... Alejandro Galán y Juan Lebrón. ¿Un grupo de música? Eh... Melendín. ¿Tu canción favorita de ese grupo de música? Eh... Con una vela. Vale. ¿La mejor red social es? Mi Instagram. ¿Algo que esté sobrevalorado? Eh... Las redes sociales. Vale. ¿Algo que esté infravalorado? Eh... El padre lo he decido todavía. Vale. ¿Una película? La vida es bella. ¿Una ficción aparte del padre? El balón. Eh... ¿Un libro? Un libro... Eh... Las trampas del deseo. ¿Una serie? Joderos. ¿Un lugar para perderte? El bosque. ¿País o ciudad? Vale. Tiempo, 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 tiempo. Has contestado bastantes, eh? Sí. Tengo que hacer luego el recuento, pero has contestado... Has contestado un montón. Estaba complicadísimo. Estaba... Te he pillado en alguna, eh? Sí. Pero bueno, muy bien. Bueno, pues Peter, muchísimas gracias, tío, por pasarse por esta entrevista por el canal. Bueno, pues para terminar la entrevista tenemos un bonus track. Vamos a hacer unos cruzaditos. Me apetecía que me diera una paliza, así que nada. Vale. Así que, Peter, se me había ocurrido que podíamos hacer uno en cada lado. Vale. Me parece bien. Y nada, que me dieras un poquillo de ventaja en cada uno. Vale. Eh, a ver, eh. Me he estado peloteando y le he visto fino. Vale. Así que te voy a dar cuatro puntos de ventaja. ¿En cada lado? En cada lado. Vale. Cuatro. Sí. O sea, no hay diferencias. Te lo dejo en cuatro. Vale, perfecto. ¿Y cómo crees que va a quedar? Eh... No sé. Yo creo que bien. O sea, yo creo que... Es que tampoco quería ir de sobrado. Un mil, un mil. Ah, hombre. Me va a hacer una paliza, ya lo veo clarísimo. Muy bien, pues nada, Peter. Nos vemos y a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Un mil, por aquí. Qué tal. Un mil, para aquí. Un mil, para aquí. Bien por aquí. Un mil, para aquí. Tira, tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira. Tira, tira. ¿Bien? Un mil, para aquí. Ya la va. ¡Muy bien! Tira. Muy bien, importante. Un mil, para aquí. Tira, muy bien. Arriba 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 2 4 4 3 4 5 5 8 8 4 7 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 Diga, tiene ahí ¡No hay cualquiera! ¡Gracias! ¡Bien arriba! ¡Tila! ¡Exacte! ¡Buenas! ¡Ahora vayas! ¡No! ¡No! ¡Va! ¡Ahora vayas! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Así que nada, a los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por vernos y la semana que viene volvemos con más. ¡Muchas gracias!